Vale Como que las piedras también Si, pero la vela también Pero con un pico Lul Bueno, déjalo, que tiene los cofes llenos de granito Tejido de lana y tejido de seda ¿4x4? Porque es una caballa No lo entendería Si quieres saberlo, mirate la cueva de lobo 4 de esto y 6 de lo otro La vela lo ponen, la ponen lo más cerca posible Como la tapagora, eh Ah, vale La vela lo ponen lo más cerca posible Al arco o a la piedra Le pega la vela y te rompe la piedra Lul Un truco para mí, que ni siquiera sé cómo se craftea Guau Por eso, que yo siempre me movaba palo Castear picos Cada dos partes los paríamos No, no... Antes podías reparar picos Metiéndolos en los cofres y... Si, los metías en... En los cofres, rompías el cofre y se reparaba Sur numble What the fuck? Bueno, yo voy terminando mi trabajo de jugar بbands ¿Qué te hagas ver? No sé Yo voy a comprobar lo del ala delta Ahora Y estar en compañía Con usted en discord Es agradable Gracias, gracias Ahora cuento un chiste Me banean Pierdo este sustento Tú te culparías Muy bestia Porque te conozco ¿Tú utilizaste la lana? La estoy haciendo hilo O sea, no toda No sé cuánto necesito ¿Dónde estás? No quiero hablar contigo Que no quiero hablar contigo ¿Estoy aquí arriba? ¿Has llevado dónde? Necesito 20 de esta Y 30 de la otra Ah, allí Te tenía un truco ¿De qué? Mira, que has tenido ¿Por qué no paras de comer? Yo no, yo no he comido ¿Lo estás comiendo? No ¿Por qué? Mira Mira al directo Voy Que yo sin comer mucho rato Tío Mira al directo Te veo Te llevo viendo así un buen rato Chale, ¿tiene hambre? Eso parece Te llevo viendo así como unos minutos largos ¿Ya? A ver Sí, ya Ya paro Tengo que comer Para que deje de comer Tío Podría pasar No sé si Deje de comer No sé si Tío Me siento aposado No sé por qué lo dices Me bugué Aquí me quedé ¿Qué pasa si te golpeo? No me atacarán estos Te reviento Te reviento ¿No hay fuego, amigos? No, no, no Fuego, tío, yo quería joder a la gente Joder, tío, yo quería matarte La puñetaza A ver qué estás hablando de esta gente A ver qué estás hablando de esta gente Han hablado mucho Han hablado mucho ¿Qué hora es? ¿Qué pasó? Nada, es que ya voy teniendo hambre Chavales Chavales Hace un año largo Hice una serie con un montón de peña ¿Vale? Vale Y me han dicho ahora Hacemos esa serie En plan como una segunda temporada Pero aprovechando el boom del Lego Y dije No Es que Yo cuando digo que la gente me estresa Es que la gente me estresa Literalmente O sea No, güey Yo estaba muy tranquilo Haciendo nada Y me vino Gente Diciendo Haz cosas Y no, güey Así no funciona Esto Necesito cuatro De esto Ya tengo cuatro Deja de hacer esto Vale Amigos La cueva Amigos La cueva Vemos de grupo La cueva Todo cueva Mi único amigo ¿Qué pasa si salto desde aquí arriba Me mato? Eh Pues Nada Apareces Recoges tus cosas Y ya Pero si tengo un pico que tiraste Al suelo Y tres de carne Pues aparece Vale ¿Te fuiste? No Si, jaca Yo me contigo ¿Deja todo abierto? ¿Qué? Deja Deja abierto No, me niego Bueno Entonces puedo jugar contigo, ¿no? Eh, sí, claro ¿Hasta qué hora vas a estar? Eh A ver Al ser esto Supervivencia Y poder dejarlo Cuando yo quiera Como Muy pronto A lo mejor A menos 20 Vale Y si se no Ya que estoy de juego contigo Si no Me voy a comer Era tal vez Era madera En verdad Lo bueno que tiene Esta generación De De Juegos Es que Al 90% De juegos Que juego yo Puedes jugar conmigo Guau Porque tienes play ¿Sabes? Y como la mitad de cosas que juego Tienen crossplay Con una serie pico Tengo bastante O necesito algo más Eh A ver Depende Si vas conmigo No necesitas mucho más Porque te puedo defender yo Perfectamente ¿Sabes? Pero sería lo suyo Que tuvieses una espada ¿Cómo se hace eso? En el mismo sitio Que se hace un lacha Y un pico Aquí Le das a A la categoría de al lado Vale Vale Un chiquito ¿Varas tienes? Eh Sí La suerte De darte todos los cofres Que sé exactamente Lo que tienes Vale ¿Me investigan? Sí ¿Qué estoy haciendo? Esto no es lo que necesito No Vuelve Como te ha quedado toda la carne Voy a agarrar un huevo No había más carne Sí Ahí 10 A ver Yo he pillado 30 Porque es que me da pereza Ir mirando todo el rato En cofres No te va a engañar Si es que No hay más No hay más Sí Por eso he agarrado 30 ¿Qué fue eso? ¿Me llevo huevo? ¿Acaso? Cierto Cómo haces la antorcha En el mismo sitio Solamente que en la categoría 4 Haces antorcha Con fibra vegetal Y madera Ahora entiendo ¿Y no se gastan? No Estas antorchas La hice literalmente El primer día No he colocado Una puta antorcha Es lo que llevo de juego Ahora se entiende ¿Por qué está todo tan oscuro? Está lo que digo Es que tampoco Me lo pide Como tal ¿Sabes? Los bichos siguen apareciendo Aunque haya oscuridad Y aunque haya Ehm Ehm ¿No? Así Así que yo me llevo Una antorcha puesta Y a tomar por culo Tengo picos Tengo picos Pachas Picos ¿Te he dicho que tengo picos? Tengo picos Picos ¿Qué puedo tomar? Cuanta agresividad Tengo cinco Corazones Y muy felices Tenerlo Eso Lo puedes hacer Con esto Mira ¿Dónde está? Ven Si vienes aquí Y te vas al escudito Te vas a ver Un montón de colgantes Los que tengo yo Son los de serenidad Y Los que habría que hacer Con tiempo Es el de El radiante Yo no le tengo miedo A nada Nada me tiene miedo A mí Toma por culo ¿Qué? Eh, eh, eh ¿Y dónde pondría El hilo de lana? ¿El hilo? ¿El hilo? Sí Ah, pues Con la lana Vale Creo que había Suficientes sitios Sí, sí hay Porque ahí Hay cordel Ahí va Lo puse con la lana Sí, sí Lo vi Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No me pegaron Eh Es como un sandwich Con huevo Aquí Wow La gente matándose Gente, gente Bailen conmigo Vamos Chao Mira, a la vez Una, dos Y tres Mierda Mierda ¿Y cómo funciona esto? A ver Espérate Si me tira Desde aquí Ah Ah ¡Chale! Bienvenido Uy, 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 uy Pero gasta energía, eh ¿Sí? Uy, 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 uy Si hay que hacer fuerza Los brazos Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate ¿Y qué pasa Si se gasta la energía? Vamos a hacer experimentos ¿Y si se desierra La venta? A esos tiempos Tienes que ver Al triángulo Y ahora te mueres Pero puedes hacerlo De ponerla abierta De quitarla Y volver a ponértela ¿Sí? No sabía, ¿no? Sí, claro De Fortnite ¡Eh! ¿Tú sabes cuándo fue La última vez que jugué Fortnite? Yo, pero Yo es que no he jugado a Fortnite Pero Es lo único que sé Yo soy de los pringados Que se compraron El juego ¿En serio? Claro Porque antes no era Un Battle Royale Antes era un juego De supervivencia zombie Nada, no te culpo Antes el salvar al mundo Era el modo principal Wow Es como en Smash Legends ¿Hay una historia parecida ahí? A ver, desde el principio del juego Lo que se jugaba Era puro Dominio y Battle Royale Lo metieron Lo metieron Partida muerte por equipo Y más cosas Pero el principio era Dominio y Battle Royale Y todo te lo daban por cajas ¿Y qué te tocaba en las cajas? Una mierda Porque tiene una probabilidad Para todo Vale Voy a hacer un experimento Vale Y va a ser Desde aquí Si me tiro Hacia donde estaría El desierto ¿Qué pasa? Solo veo la luz Tío Ahí arriba Si sale mal Moriré Recuerda que puedes Si hay un botón Para sacarla La venta Puedes quitarla Y ponértela Pero la resistencia Tarda en Tarda bastante De hecho En Ocuparse Ya, pero yo lo digo Es como No, no, no es como Es como Sí, como las elitros Sí Lo quito y te voy a poner Vale, vale, vale Esto es un Un pequeño paso Para los cubitos Pero un gran paso Para el tiempo que tardo En En ir para allá Porque como esto salga bien Le van a dar por culo A hacer vehículos Voy a hacer torres Pero luego Tienes que subir Las torres Sí, es que Esta torre Es un por culo ¿Vale? Porque la hice Así Esta torre La tiraré Si sale bien La tiraré Y la haré recta ¿Sabes? Solamente será Pulsar W Doble Sí A ver No hay Esto Camas elásticas Ni nada Por el estilo No lo sé Es que todavía Falta un montón Por hacer Ahí está el problema Claro Como se va desbloqueando Según vayas Haciendo Las cosas Y hay un montón De cosas Que todavía no he hecho Ni uno Porque no le he visto Utilidad todavía Y como no sabía Dónde guardarlo Pues he dicho No voy a hacerlo Wow Todavía sigo subiendo Vale Llegué arriba Mi gente Vale Tengo que saltar Para allá ¡Uff! ¡Salta! ¿Salto ya? Sí Vale ¿Qué pasa Cuando se te gasta? No se te recupera La energía Ah no Pero no te haces daño En la caída Pero no te haces daño De caída Pero para los Para Para el poco recorrido Que he hecho La verdad es que No merece nada la pena Desde aquí Todavía veo La atalaya Pero no la atalaya De escaleras Para arriba Sino la atalaya De Atalaya La puta mierda